¿Cuál es la calidad de vida que hace unos años no se hubieran imaginado? De 60, de 70, bueno, que efectivamente sean más personas y yo creo que el objetivo de este acto y de esta presentación y de esta puesta en largo del sabio hoy es eso, es decir, mostrarle a la ciudadanía, decirle a aquellas personas que tienen discapacidad que pueden mejorar su calidad de vida, de que como seres humanos nuestro objetivo fundamental es vivir en comunidad y para poder vivir en comunidad, pues en función de nuestras propias capacidades necesitamos apoyo. Y si tenemos esos apoyos podemos realizar todo lo que queremos en nuestra vida. Y efectivamente nosotros lo que sí queremos y lo que sí entendemos la figura del asistente personal, no como alguien que decide por ti y haces tú lo que ese asistente quiere, sino que tú tengas capacidad de discernir y decidir lo que quieres. Yo creo que a las personas con discapacidad también hay que empoderarlas, hay que enseñarlas a decir que efectivamente como personas que son tienen derecho a expresar y a hacer lo que quieren. También entendíamos que aparte de lo que la ley dice necesitábamos algo más, necesitábamos un complemento, un acompañamiento y eso pues lógicamente lo tenemos con el SAB y yo también quería poner en valor esa selección, esa formación y esa profesionalización que lo estáis haciendo a través de FECOR para que las personas que vayan a ser asistentes personales tengan ese bagaje. Conseguir eso que tantas veces hablamos como administración y como sociedad, queremos una sociedad inclusiva, pero lógicamente para conseguir una sociedad inclusiva tenemos que facilitar a aquellas personas que necesiten apoyos, pues esos apoyos para que puedan libremente incorporarse y incorporarse además donde ellos quieren, no donde tú quieres dejarles en esa parcela donde se quieren incorporar. Yo creo que eso lo vamos a conseguir y como administración cuando decimos tantas veces que nuestras políticas tienen que ser para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y que toda nuestra acción de gobierno está centrada en la atención a las personas, yo creo que esto de hoy es una muestra de eso. Vamos por el buen camino y desde luego, insisto, agradecer a FECOR primero por ayudarnos a que podamos materializar y poner en papel, en negro sobre blanco, pues cómo se articula este servicio de ayuda a la vida independiente, que yo creo que en eso nos habéis ayudado mucho y bien. Es un paso de gigante, pero un paso. Pero al final yo espero y deseo de que entre la administración, las entidades y en eso que tanto hablamos de que tenemos que trabajar en colaboración, es decir, no unos para sino en colaboración, poder conseguir ese principio tan básico, que es la dignidad de las personas y que todas las personas caben en este territorio que es Vizcaya y que todas las personas tienen que aportar a este territorio y que al final, si queremos un territorio justo, solidario e inclusivo, pues tenemos que seguir apostando por políticas y acciones como esta.